Oye, ¿qué es la que hay? Yo soy Little Chat El Sofoque, el chamaquito de Dale un botón, ton, ton, a ver si es Leticia Lea. Oye, te invito a que me conozca toda mi trayectoria, toda mi vida. Dale pa' acá, ven, que te voy a hacer pasito, pa' que te pasive. Pa, 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 ah. ¿Se lo vas a aprender? Little Chat El Sofoque, por si te ve, si te ve. Little Chat El Sofoque, po. Te invito aquí a que si te ve, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá.